Gracias a un trabajo investigativo, las autoridades tienen identificado a uno de los responsables del crimen de Ariel Sepúlveda, quien fue asesinado a balas el pasado mes de enero en el corregimiento Minas de Irakal, jurisdicción de Pueblo Bello. En 15 días logró el esclarecimiento de ese homicidio que registra como víctima a un ciudadano de nombre Ariel Sepúlveda. Este ciudadano fue asesinado en jurisdicción de la vereda Minas de Irakal, por al parecer un grupo armado que llega a la zona, llega hasta la vivienda y de forma indiscriminada varios sujetos ingresan a su vivienda y le disparan ocasionándole la muerte. La investigación adelantada por la Fiscalía en asocio con la Policía Nacional, con el Ejército, ha permitido ya esclarecer el caso. Tenemos la emisión de varias órdenes de captura que pronto materializaremos y en las cuales tenemos identificados a varias personas que al parecer pertenecen a este grupo que no solo comete ese homicidio en Minas de Irakal, sino que también ejecuta uno en el mes de diciembre en la vereda La Onda de Juridicción del municipio de Pueblo Bello. Avanzamos rápidamente también en la identificación de los integrantes de este grupo, de su caracterización, y los resultados han sido contundentes porque en 15 días, luego de dos reuniones de seguridad que se hicieron con Policía, Ejército Nacional y Crimen Organizado, pudimos rápidamente con un fiscal de seguridad ciudadana esclarecer este caso y estaremos presentando rápidamente el resultado frente al mismo. La víctima era una persona desmovilizada de las autodefensas campesinas que se había asentado en la zona dedicada a labores de agricultura y al parecer la investigación avanza tratando de determinar cuál era la situación que conllevó a que el grupo armado lo contactara y terminara asesinándolo en el mes de enero del año 2022. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.